7 y 19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema muy interesante con nuestra querida colaboradora del día de hoy, Erika Muñoz, colaboradora fija del programa, que todos los miércoles que vienen nos deja una enseñanza y un aprendizaje profundo, vamos a decirle así. Así es que, bueno, vamos a seguir platicando de la resistencia al cambio. Ya nos explicaba con un ejemplo muy claro lo que significa la resistencia al cambio en la vida, no necesariamente con el tema de los hábitos. Erika, ¿qué más podemos decir con respecto a la definición de la resistencia al cambio? Mira, otro ejemplito muy sencillo, ahora sí, en cuanto a hábitos, es si tú sueles escribir con la mano derecha, te reto que empieces a escribir con la mano izquierda. Te aseguro que la letra no te va a salir igual, ¿no? No vas a escribir a la misma velocidad, quizás hasta ni siquiera te sientas cómoda haciéndolo. Algo que yo hago con mis pacientes en la primera sesión es ponerlas a escribir con la mano no dominante y yo voy apuntando todo lo que están diciendo. Están diciendo groserías, están enojadas, están aventando la pluma porque la letra no le sale, ¿no? Entonces, esa es la forma como normalmente reaccionas a los cambios, como normalmente reaccionas a los retos. Te enojas, te automotivas, te hablas bonito, te hablas feo, avientas las cosas, ¿cómo reaccionas? Esa es una pequeñita muestra de qué hacemos cuando tenemos un cambio enfrente. Fíjate nomás qué interesante lo que estás diciendo. Y sería, digamos que prudente decirles a los redescuches que lo hagan para que observen qué es lo que pasa. Sí, por supuesto. Digo, ahorita ya les revelé el secreto de que todo lo que digas será usado en tu contra, ¿no? Mientras intentas escribir con la mano no dominante, todo lo que te estés diciendo es lo que te sueles decir ante los cambios, ¿no? Bien, me gusta, me gusta. Así es que vamos haciéndolo de ejercicio, ¿no? Y para todos aquellos que nos están escuchando, que nos compartan cómo fue reaccionado ante los cambios. La verdad es que vale la pena hacerlo, ¿no? Ahora, habiendo descubierto cómo reaccionan de los cambios, ya sé que me gusta decir groserías cuando tengo este cambio enfrente o este reto enfrente, ¿y qué más? ¿Qué sigue? Sí. Primero es darte cuenta que así cuando empezaste a escribir con la mano no dominante, fue un poco complicado, pero conforme iban pasando las letras o los minutos, se te iba haciendo más sencillo. Igual cuando un bebé está aprendiendo a caminar, por ejemplo, los primeros pasos quizás se caiga o no salga del suelo, pero seguro en algún momento va a aprender a caminar. Igual nosotros, cuando emprendemos un cambio de hábitos, cuando queremos cambiar hacia una vida saludable, los primeros pasos va a haber muchos traspiés, ¿no? Y quizá, digamos, groserías y nos enojemos y nos frustremos, pero lo importante es seguir adelante con este cambio. Hemos hablado ya de que los hábitos están instaurados en nuestro cerebro para ahorrar energía. Entonces, nosotros ya tenemos un hábito alimenticio instaurado, ¿sí? Que nos lleva a comer de tal o cual manera y que nos evita pensar, nos evita gastar energía en pensar. Qué interesante lo que estás diciendo. De hecho, yo les he platicado a todos los que tienen ya tiempo haciéndonos el favor de escucharnos. Yo les explicaba precisamente esto, que para eso son los hábitos. Es un mecanismo ahorrador de energía para el cerebro. Crear conexiones nuevas, sinápticas, entre neurona y neurona, cansa. Al cerebro le cansa. Por eso es importante irlo haciendo de poco a poco, porque si intentas hacer todo al mismo tiempo, el cerebro se va a cansar. Es una cantidad de energía tal la que se necesita para hacer esta nueva conexión entre neuronas, que el cerebro no puede hacer todas al mismo tiempo. Si no lo vas haciendo de manera paulatina, te vas a cansar y lo vas a dejar de hacer. Que eso pasa, bueno, híjole, bueno, me pasa todos los días en la consulta, ¿no? Déjame decirte que eso pasa el primero de enero, porque queremos el mismo día empezar a hacer ejercicio, comer saludablemente, leer un libro por semana. Dejar de fumar. Sí, o sea, queremos hacer todas esas nuevas conexiones el primero de enero. Pues nuestro cerebro dice, no inventes, o sea, empízale por una, ¿no? No, con todo esto no puedo. Entonces, es como tú decías, vamos a hacer redes nuevas, pero empiezan siendo una vereda y después se convierten en brecha si la seguimos transitando. Si la sigues practicando, va a llegar el momento en que se conviertan en una súper carretera, ¿sí? Pero la súper carretera no nace del 31 de diciembre al primero de enero, créemelo. O sea, de verdad, no nace así. Sí, tienes que transitar por ahí tantas veces hasta que ésta se amplíe. Que me encanta la idea. Además, les voy a decir que esto trasplado al tema de la nutrición y el cómo le voy a hacer en diciembre, porque lo hice muchos chocolates y muchos postres y muchas cosas, es no pasa nada. Al contrario, ¿por qué no empiezan ahorita en diciembre para que en enero no sea tan difícil, ¿no? Entonces, la verdad es que no tiene, simplemente es de día a día. Que lo vayas haciendo poco a poco y empezar en diciembre no es una mala idea. Ahora, qué bueno que estás mencionando eso, porque adquirir hábitos nocivos también implica transitar el mismo camino varias veces. Entonces, si en diciembre te pones el súper propósito de comer todo lo que se te atraviesa en todas las reuniones que vas, vas a instaurar ese hábito. Entonces, en enero te quiero ver que regreses por lo menos a como estabas. Eso es algo complicado, ¿no? Fíjate que ayer también me di cuenta de algo. Yo tengo muchos años diciéndoles a mis pacientes en diciembre que elijan sus batallas. Así de fácil. O sea, no tienes por qué decir que sí a absolutamente todas las reuniones que tengas, porque a lo mejor vas a tener tres por semana. No tienes por qué decir que sí a todas. Entonces, simplemente es decidir poner como con vista de águila un calendario y decir, a ver, la difícil es esta, ¿no? La cena del 24 porque llega mi tía con un postre especial que tiene 15 años haciéndolo y no le puedo decir que no. Ok, cómetelo. Y además disfrútalo, por favor. Pero quiere decir entonces que vas a tener que portarte bien a lo mejor toda la semana anterior, ¿no? Ser ordenado con tus comidas, etcétera. Entonces, si no eliges las batallas, vas a empezar con estos hábitos nocivos que va a ser increíblemente difícil quitártelos de encima en un primero de enero, ¿no? Por supuesto. Y ahí me voy a permitir abrir un paréntesis que quizá no esté tan hilado con el tema, pero tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Por ejemplo, Luisa, si yo te invito a una reunión, tú me vas a decir que sí, probablemente. Y en la reunión yo voy a encontrar en ti que es más importante para ti la comida que estar conmigo. Entonces, creo que eso no está tan padre para mí, ¿no? Entonces, si yo te invito a una reunión es para que tú y yo convivamos. No solo para que vengas, disfrutes la comida y muchas gracias, Erika, por haberme invitado, ¿no? O sea, eso no está tan padre. Entonces, sí se tiene que quedar muy claro que las reuniones en diciembre son para convivir y la comida es algo secundario. No es la prioridad. No es la prioridad. Y eso se liga mucho a lo que hemos hablado. Está por acá. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que la comida no es la prioridad en diciembre? Pues no, no es. Fíjense que no. Acá se están riendo acá en cabina. No, no es. Y se liga mucho a lo que hemos hablado en el programa y lo que hemos tratado de como dejar claro en casi dos años, Erika, de programa. La comida no tiene por qué cumplir funciones emocionales. La comida es comida. No tiene la culpa, ¿sí? De todas las emociones que le queramos poner al pobre Gancito o al pobre lo que sea, ¿no? O sea, no tiene la culpa. Entonces, se me hace hermoso que estés diciendo esto porque las reuniones en diciembre son para platicar, para vernos, para convivir, para sentirnos, para compartir lo que ha pasado en el año y para darnos un momento de estar con el otro. No en el celular, ¿eh? Tampoco en el celular ni con la comida, por favor. Entonces, bueno, lidiar con el otro es algo que me parece de verdad un muy, muy buen mensaje. Entonces, bien, también los hábitos nocivos nos va a costar quitarlos de encima si los empezamos a instaurar. Ahora, ¿por qué es más fácil instaurar un hábito nocivo que uno saludable? Ahí te va. Yo te hablaba de que hay matemáticas en esto, ¿no? Entonces, hay una fórmula muy sencilla que te la voy a explicar con términos no matemáticos. Lo importante para hacer un cambio es contemplar la amenaza. ¿Qué tan amenazante me está resultando seguir como estoy? Si yo lo veo cómodo, difícilmente voy a cambiar, ¿sí? Entonces, tengo que buscar la amenaza. Por ejemplo, se ha demostrado que las personas que fuman normalmente inician en la prepa. La amenaza es no pertenecer. Si no fumo, no pertenezco a este grupo. Entonces, como la amenaza me resulta significativa, pues más me vale que haga algo. Entonces, empiezo a fumar. Pasa lo mismo. Si mi hábito alimenticio no lo estoy percibiendo como amenazante, solo de afuera me dicen que tengo que ponerme a dieta, como le dicen, como es mal usado el término. Si me dicen que me tengo que poner a dieta, pero yo no percibo esa necesidad, yo no percibo esa amenaza, no lo voy a hacer. O sea, díganles a todo el mundo, no lo voy a hacer. Y ya, ¿no? Porque además la comida puede ser algo que esté diciendo que sigas perteneciendo a algo, ¿no? Quizás a una familia que así come y entonces si no como, como ellos, dejo de pertenecer, ¿no? Puede ser. Es una de las cosas que pudiera pasar, ¿no? Lo que más he encontrado es que si dejo de comer, entonces me siento vacía. Y la amenaza está en dejar de comer. No en, no en, en qué me puede pasar si sigo comiendo como estoy comiendo, ¿sí? Correcto. Entonces, te decía, aquí hay matemáticas. Entonces, la fórmula es, ¿qué tan grande es la amenaza que estoy percibiendo para que me invite a moverme? ¿Qué tan grande es el beneficio que estoy persiguiendo? Si el beneficio, yo digo, ay, es que de aquí a 10 años que baje, me voy a ver bien. Si lo ves a 10 años, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Correcto. Entonces, vamos a ponerle matemáticas a este asunto de la resistencia de cambio. Quédate con nosotros. Estamos platicando con Erika Muñoz acerca de aterrizar y saber qué tan cómodo o no cómodo es esta amenaza que se nos pone en frente ante los cambios. Quédate. Estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7.34 de la mañana. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de un tema súper interesante. Estamos hablando de la resistencia al cambio, aterrizado específicamente en el cambio de hábitos. Ya decíamos, antes de irnos al corte, Erika Muñoz, nuestra colaboradora del día de hoy, nos explicaba cómo estos hábitos, pues así como nocivos o no nocivos, van a estar como de manera muy latente en nuestras vidas y que la forma en que los cambiemos o los mejoremos tiene que ver con qué tan grande es la amenaza que tengamos por dejar de hacerlos, ¿no? O seguir haciéndolos. Entonces, hablábamos, por ejemplo, del fumar, ¿no? Nos decías que en la prepa, para todos aquellos que nos acaban de sintonizar, podemos aterrizar nuevamente con el ejemplo que me parece que está muy, muy claro. Sí, hablábamos de que cuando inicias a fumar no es porque digas, ay, es que no puedo vivir sin el cigarro, porque pues no tienes ese vicio, vaya, no tienes ese hábito. Sin embargo, los chavos en la prepa perciben amenazante el hecho de no pertenecer. Entonces, esa amenaza los hace moverse hacia un cambio. ¿Cuál es el cambio? Comenzar a fumar. Ese es un hábito. Nocivo, pero es un hábito. Entonces, te decía que hay que sumar qué tan grande o qué tan peligrosa percibo yo la amenaza, qué tan grande, qué tan cercano percibo el beneficio y qué tanto sé acerca del cambio. Entonces, hablando exactamente de hábitos alimenticios, qué tan grande percibo la amenaza de seguir como estoy comiendo, de seguir con estas costumbres alimenticias. Si es una amenaza muy grande, paso al siguiente escaloncito, qué tan grande percibo el beneficio de hacer un cambio, de empezar a comer más sano, de acercarme con un nutriólogo. Y este es el talón de Aquiles de mucha gente. Si yo pienso, es que de todos modos no bajo, el beneficio no lo estoy percibiendo cercano ni lo estoy percibiendo significativo, entonces de ese escalón no voy a pasar. Si digo, uy, es que es súper difícil cambiar, no voy a pasar de este escalón. Pero déjame decirte que el tercer escalón es qué tanto conozco yo del tema. Entonces, si yo estoy pensando qué hábitos alimenticios es comer lechuga, que ya lo hemos hablado muchísimas veces, entonces no conozco nada del cambio. No conozco nada de nutrición. Por eso existen nutriólogos que sí saben y sí me pueden acompañar en un proceso. Si yo sumo estas puntuaciones, por decirte algo así, del 0 al 100, qué tan grande es la amenaza, del 0 al 100, qué tan cercano, qué tan motivante es el objetivo, y del 0 al 100, qué tanto sé del tema, entonces puedo tener un indicador de qué tan probable es que yo haga un cambio. Si esta suma de puntuaciones es bajita, pues no necesito ser adivina para decirte, no vas a cambiar. ¿Y qué porcentaje se necesita para lograr hacer este cambio? Es que depende de cada persona, precisamente fuera del aire hablábamos de qué tan cierto es esto de los 21 días, también depende de cada persona. Hemos hablado, por ejemplo, en otros programas de que es mucho más motivante, es mucho más alentador buscar hacia dónde te quieres mover, que buscar de qué estás huyendo, ¿sale? Entonces eso tiene mucho más peso. Si la amenaza la percibes poco significativa, pero tu motivación por cambiar es muy grande, eso es mucho más poderoso que si tuviéramos la fórmula al revés. Esto de los 21 días es lo mismo. Si eres una persona que aprende en una velocidad muy ágil, por decirlo de alguna manera, tus formas de aprendizaje, tus estrategias de aprendizaje te llevan a rápidamente capitalizar las experiencias, no vas a necesitar que pasen 21 días para aprender de esto y generar un nuevo hábito. Seguramente lo vas a hacer en menos tiempo. Pero si eres de esas personas que se tropizan con la misma piedra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no aprendes de las experiencias, te aseguro que 21 días no te van a ser suficientes. Esto no quiere decir que el cambio sea imposible, solo quiere decir que te vas a tardar un poquito más en empezar a caminar con seguridad en esta nueva senda, ¿no? Correcto. El mensaje con esto de los 21 días es que no se engañen. Yo lo que le decía a Erika es que existe como de manera muy arraigada en la sociedad decir que se necesitan 21 días para crear un hábito. No es cierto. Es una mala interpretación de estudios y lo dijimos hace un año en el programa. Hay un libro que se llama 52 semanas. Este libro habla de que tienes que instalar un nuevo hábito por semana para que en un año tengas un estilo de vida más saludable. Lo aterriza, pues, al tema de estilo de vida saludable. Entonces, te dicen, la primera semana toma un vaso de agua, ¿no? Solo te vas a dedicar a eso, a ninguna otra cosa. Solo tomar un vaso de agua al día. La siguiente semana te vas a empezar a dormir temprano para lograr dormir seis horas. Entonces, ya en dos semanas vas a lograr tomar un vaso de agua y estar durmiendo más, ¿sí? Entonces, te va como guiando a través de los cambios de hábitos que deberías de tener de manera paulatina, pausada, tranquila. Tranquila, integrada, día a día, semana a semana. Y una de las cosas que explica es que el cambio de hábitos toma diferente tiempo para cada paciente. Por supuesto. Va a haber pacientes que se tarden tres días en lograr esta nueva conexión sináptica y va a haber pacientes que se tarden 52 semanas. Entonces, no casarnos con esta idea porque es una mala interpretación de estudios de más o menos hace como 10 años. Y entonces, se sugirió que los 21 días era posible hacerlo, pero no se decía que a fuerzas eran 21 días, ¿no? Entonces, lo que no quiero es que se queden pensando que el día 22 vas a amanecer como una persona diferente, ¿no? Pero es que, ¿cómo? Si ya pasaron los 21 días. No se engañen, no funciona así. Funciona, como bien nos decía Erika, creando primero un camiñito, luego haciéndolo más ancho hasta que tenemos una super carretera sináptica de neurona entre neurona para poder crear una conexión fuerte. También, Erika, yo te platicaba de una cosa que en algún momento hemos hablado en el programa, que es la regla de los 20 segundos, que es el costo mental en el cual cada uno tenemos para hacer algo. Si ustedes se ponen a buscarlo en internet, lo pueden encontrar y viene un ejemplo muy claro. No recuerdo en este momento al autor, a ver si ahorita tengo la oportunidad de buscar el nombre. Él es uno de los que da cursos en la Universidad de Stanford sobre la licenciatura en felicidad y uno de los cursos que él tiene es sobre el costo mental que es para ti hacer algo. Decía que él en algún momento quiso ponerse a tocar una guitarra y que todos los días no lo hacía. Todos los días no lo hacía. O sea, algo pasaba y no podía y no podía y no podía hasta que se dio cuenta. Una de las cosas por las cuales no lo hacía es porque esa guitarra estaba en un estuche guardada en la parte de arriba de un clóset. Y dijo, ¿qué pasaría si yo pienso de que pienso que lo voy a hacer a que lo hago menos de 20 segundos? Lo voy a hacer y lo intentó. Entonces, sacó la guitarra, la puso al lado de su cama y dijo, me voy a despertar pensando en que tengo que tocar la guitarra. Entonces, se despertó pensando y de que lo pensó a que agarró la guitarra y lo hizo, pasaron menos de 20 segundos. Y se dio cuenta de que para cada una de las cosas que quería hacer, irse a correr, leer un libro, dejar de fumar, lo que sea, de pensarlo, a hacerlo, para él su costo mental era de 20 segundos. Si tardaba más de 20 segundos en hacerlo, digamos que del pensamiento a la acción, no lo hacía. Entonces, él explica que para todas las cosas nuevas que queramos hacer, tenemos que identificar cuál es el costo mental que tenemos en tiempo. Entonces, si tú ya te diste cuenta que si pasa más de media hora y no lo haces, bueno, por ejemplo, para irte a correr, ¿sí? En las mañanas, si no lo estás haciendo, duérmete con los tenis, caray, ¿sí? Duérmete con la ropa puesta para que en cuanto te pares, si de pensarlo a hacerlo, pasan menos de 5 minutos y ese es tu costo mental, entonces lo vas a hacer, ¿no? Entonces, el costo mental está padre, identificando cuánto tiempo me cuesta hacer algo literalmente, ¿no? Entonces, ir creando un hábito es muchísimo más lento de lo que hubiéramos pensado y se necesita como de una técnica más, digamos que constante para poder lograrlo. Ahora, aterrizado específicamente en la dieta, Erika, ¿cómo le vamos a hacer para resistirnos a hacerlo bien, no? O para dejar de resistirnos a hacerlo bien. Bien, fíjate que esto que estabas platicando tú del costo tiene mucho que ver, eh, algo que yo he encontrado en estas mujeres que he estado acompañando en su proceso es de que parece que llega un momento en que se dividen en dos y que se están peleando internamente, ¿no? Por ejemplo, es que ya quiero comer sanamente, pero una parte de ellas dice, pero es que si comes sanamente, pues ya no va a estar tan padre, no va a estar tan divertido, no está tan cómodo. Es como si hubiera una discusión internamente y esto es lo que nos lleva a prolongar la acción. Aquí algo que nosotros hacemos es encontrar qué busca la parte que te dice, sí, hazlo, cambia, vamos, tú puedes, qué está buscando para ti y también qué está buscando para ti la otra parte que te dice, no, no, aguántame tantito, espérame, despacito, calmada, ¿no? Piénsalo bien, asegúrate. Exactamente. Regresando al corte, quisiera que nos explicaras de manera muy puntual cómo es que vamos a encontrar las respuestas ante esta búsqueda de nuestro diablito y nuestro angelito que nos dice, sí, sí, cambia o no, no cambies. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7.49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema súper interesante con nuestra colaboradora fija del programa, querida Erika Muñoz, acerca de la resistencia al cambio. Y les quiero platicar de, digo, en nuestra sección del día de hoy, de una receta que nos, que publicó el día de ayer la Federación Mexicana de Diabetes, la puedes encontrar en fmdiabetes.org, que es una tártara de atún con pera. Está deliciosa. Les voy a mencionar sólo los ingredientes y si se quieren meter a la página para ver la forma completa de hacerlo y estar obteniendo información de una fuente seria, los invito a que le den like en Facebook o que se estén metiendo de manera constante a la página para que lo puedan tener disponible en sus ojitos. Tartara de atún con pera, que va a llevar dos peras, 250 gramos de atún en filete o como tú lo tengas en ese momento, dos naranjas completas, un chile verde finamente picado, una cucharadita de cebollín finamente picado, dos cucharadas de salsa de soya, una cucharadita de mostaza Dijon, una cucharadita de aceite de ajonjolí y lechugas surtidas. Si quieres entrar a la página de fmdiabetes.org, puedes hacerlo a través de www.fmdiabetes.org. Vamos a seguir platicando acerca de la resistencia al cambio con Erika Muñoz y antes de irnos al corte nos explicabas de manera muy puntual, Erika, que de repente con este proceso del cambio de hábitos, específicamente en el grupo en el que tú estuviste estudiando, que era como entender los diálogos internos que hay en las mujeres que viven con sobrepeso o con un grado de obesidad, que este como diálogo, ¿no? Que llega un momento de la terapia en la que se dividen, en la que dice sí, sí, hazlo, vamos, si puedes, llega a la meta y la otra parte dice no, qué aburrido, ¿no? Y entonces lo que nos decías es que tenemos que buscar qué está buscando cada una de estas partes, ¿no? ¿Cómo se hace esta búsqueda? Hay que entender qué sensación te deja, ¿sí? Por ejemplo, el cambiar quizá te da una sensación de logro, el pensar en adquirir un nuevo hábito alimenticio te da una sensación de poder, te da una sensación de ser una mejor persona, de crecimiento o de salud, no lo sé, cada persona tiene una sensación diferente. Y también qué sensación te deja esta parte que te dice no cambies, así estás bien, te da la sensación de seguridad, te da la sensación de pertenencia, te da la sensación de ser tú, porque así ha sido siempre y entonces te da como que este miedo a cambiar por dejar de ser tú. Y entonces, ¿qué pasa si unimos ambas partes? ¿Qué pasa si quieres ser mejor persona siendo tú misma? ¿Qué pasa si quieres mejorar tu salud perteneciendo aún así a tu familia? O sea, ¿se puede? Claro, por supuesto. Porque me pasa con muchos pacientes, no te voy a mentir, que de repente volteas y empiezas a observar los hábitos de mamá, de papá, de hermanos, inclusive de los mismos hijos y todos tienen malos hábitos y solamente es como que una, la parte o la que está buscando al monterólogo, que quiere hacer las cosas diferentes y dice es que me cuesta mucho trabajo, pues claro que te va a costar trabajo, ¿no? Pero sí se puede. Sí, por supuesto. Si el trabajo que te cuesta es porque los demás tienen comida enfrente de ti y tú como que te estás resistiendo, vaya, eso es otro cantar. Pero si estamos hablando de que te cuesta trabajo porque sientes que vas a dejar de pertenecer, ¿cómo sería sentirte parte de la familia con un tema mucho más importante que la comida? ¿Cómo sería sentir que perteneces a este grupo por el cariño, por el afecto, por los lazos que los unen? Y te aseguro que eso queda muy, muy por encima de la comida. Muy en segundo plano el tema emocional con la comida, ¿no? O sea, es muy, muy importante y vamos a seguir haciendo hincapié todos los miércoles, si me dejan, de hacerlos partícipes de esta idea. La comida cumple funciones fisiológicas. Nos vamos a ir con algunas participaciones del público por aquí. Nos dice saludos desde Carolina del Norte. Muchos saludos por allá. Dice Luisa, yo escucho tu programa en repetición. ¿Me puedes decir en qué página de internet puedo encontrar las recetas del día de ayer? Claro que sí, es la página de diabetes, no es una página como tal, es la revista de diabetes, creo que es la del mes de septiembre, que habla sobre chocolates, recetas con chocolate, así se llama. Y nos dice por aquí, qué excelente mancuerna hacen chicas. Ah, muchas gracias. Y qué temazo. Dice, gracias por las clases de nutrición. Feliz día, Rosy. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también pienso que hacemos muy buena mancuerna. Yo también lo pienso. Dice, muy buen día a todos. Dice, me gustaría que me digas, por favor, las guillitas que a continuación envío las puede comer una persona que vive con diabetes o una persona que está a dieta y me mandan una etiqueta que con mucha frecuencia les insisto en que cuando tienen algo enfrente, lo que tienen que ver es la lista de ingredientes del producto. Esta foto que me mandas no viene con la lista de ingredientes, la lista que viene con comas. Si quieres, tómale foto, me la mandas a WhatsApp y por ahí te contesto, pero no viene con la lista de los ingredientes. Dice, Luisa, no alcancé a anotar, por favor, cuál sería la revista. Supongo es la revista de diabetes, así se llama. Así se llama, tal cual, revista Diabetes. Y la puedes encontrar tanto en iTunes como en la tiendita de Android, que es Google Play. Y también nos están haciendo un comentario una persona de Austin acerca de los programas en repetición. Con todo gusto, ya lo estamos atendiendo, ya está llegando a los oídos de quien tiene que llegar esto que nos estás diciendo. Así es que muchas gracias por el comentario. Los programas en repetición los pueden escuchar a través de la página, de la aplicación, donde se escuchan completitos y se escuchan de muy buena forma. Entonces, nos dicen por aquí, la señora Lidia dice, ¿puedes repetir lo de la receta de la ensalada? Sí, señora Lidia, con todo gusto, pero la invito a que se meta a la página de fmdiabetes.org, que es la página de la federación. Ahí puede encontrar tanto los ingredientes como la forma de la preparación, que no la di. Simplemente lleva pera, naranja, atún, mostaza, aceite de soya y aceite de oliva. Y, perdón. Chile. Chile, chile, chile verde también lleva. Realmente lo puedes hacer con los ingredientes que tú quieras, no es una receta que te vaya a dar algo, simplemente es nada más mezclar ingredientes que te vayan a dar un sabor rico para tu receta del día de hoy. Erika, ¿qué otra cosa vamos a decirles a los reyes que escuchas acerca de la resistencia al cambio? Mira, algo muy importante que ya se me estaba pasando es mencionar que pasarnos hacia hábitos alimenticios saludables no solo es un solo cambio, implica muchísimos cambios. Por ejemplo, si tú acostumbras a no desayunar, empieza por desayunar, ese es un nuevo cambio. Empieza por hidratarte y tomar el agua que tu cuerpo necesita, ese es otro cambio. Si quieres dejar el azúcar, ese es otro cambio. Si te planteas hacer todo esto el mismo día, como hablábamos, de ejemplo, el primero de enero, si el primero de enero quieres cambiar todo esto, va a ser muy complicado porque estás emprendiendo varias veredas al mismo tiempo y es difícil que las conviertas todas en unas súper carreteras. Correcto. Entonces vamos a tener que hacerlo de manera paulatina. ¿Y cómo le hago si yo estoy con este discurso interno de no quiero? O sea, a lo mejor una parte de mí dice que sí, pero si me está ganando el no quiero, ¿qué cosas o tips nos podrías dar para ayudarnos a empezar a hacer que la parte de sí quiero sea más fuerte que la otra? Como yo te decía, lo interesante es no seguir divididas, no seguir con una parte más fuerte que la otra, sino unificarlas. Unir las partes. Sí. ¿Qué quiere una parte, qué quiere la otra y cómo sería combinarlas? Algo muy práctico que yo hago es, a esta parte que te dice que sí, ponle una imagen, la imagen que tú quieras. A esta otra parte que te dice que no, que no cambies, que así estás bien, ponle otra imagen. ¿Qué imagen surge cuando las mezclas ambas? Y con esta nueva imagen, identifícate y qué puedes hacer con esto nuevo que surge en ti. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y por ejemplo, si estamos hablando específicamente a lo mejor de la pérdida de peso, de la mejor en el peso, porque puede ser que sea alguien que quiere aumentar, ¿no? Que me pasa con mucha frecuencia. A lo mejor es comprarte ropa de otras tallas, ¿no? O verte con una piel más sana, o verte más contenta, ¿no? Claro. Entonces, me gusta, me gusta esto de ponernos imágenes. Mira, un ejemplo muy rápido. Una paciente me decía, cada que yo me digo a mí misma, es que tengo que cambiar, tengo que cambiar, la imagen que se me viene son como unas garras arañándome, ¿no? Entonces, y la parte que me dice, es que así estás bien, no cambies nada, son unas alas porque me hacen sentir libre. Entonces, yo le decía, ¿qué pasa cuando las mezclas las dos? Entonces, hicimos un ejercicio, ¿no? Y surge de imagen un águila con garras. Entonces, yo le decía, ok, y si tú te conviertes en esa águila con garras, ¿qué puedes hacer? Me dice emprender el vuelo. Entonces, esto está padrísimo, ¿no? Está súper padre, me encanta. Erika, por favor, tus datos, ¿dónde te localizamos? Vamos, en mi número celular es el 333-409-2770, nuevamente el 333-409-2770. Me encanta esta última tip, idea que nos acabas de dejar porque realmente creo que nos puede servir muchísimo y aunque sea un solo radioescucha que la haya checado, lo que dijiste el día de hoy, creo que le va a poder cambiar mucho el panorama de cómo hacer este cambio de hábitos hacia una vida saludable. Muchísimas gracias. Y me encantó tenerte aquí como todos los miércoles. Muchísimas gracias, Erika. Muchas gracias. Entonces, si me permite cerrar este programa con una frase, no duele el cambio, lo que duele es la resistencia a él. Qué bonito. Nos quedamos con eso. Muchas gracias. Los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente miércoles. Gracias. Sí, no, es cierto de parte.